Para eliminar los paréntesis, el que está afuera, multiplica a los que están dentro primero, 7 por 7, 49, y acompaña el x que tenían ahí, baja menos, ahora 7 por 7, 49, y listo, no olvides que si es que hubiese un menos por acá, el menos multiplicaría al signo que está dentro, con esta ley, pero en este caso, así nomás quedó. En las pantallas finales, más ejemplos.